Antes de operarse, tiene en mente hacer un testamento. Así de claro lo ha asegurado Jorge Javier Vázquez en la portada de este miércoles de la revista Lecturas, ante la operación quirúrgica a la que tendrá que someterse en unas semanas. Fue en septiembre cuando el presentador acudió a hacerse una prueba para saber si tendría que volver a pasar por quirófano, un interrogante que al final se resolvió con que Jorge Javier tendría que volver a operarse. Estas operaciones se remontan a marzo cuando el presentador de Gran Hermano Bip sufrió un ictus por el que tuvo que ser operado de urgencia y que le obligó a permanecer un tiempo de baja. Un antes y un después en la vida de Jorge, que desde ese momento ha decidido tomarse las cosas de otra manera, aunque eso sí, antes de esta nueva operación, prefiere dejar los temas legales solucionados por escrito para que todo quede bien atado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!